Hola amigos de todos, yo soy Dami y DamiKan, como me preferáis llamar y bienvenidos a un nuevo vídeo más de VGC En esta ocasión os voy a intentar traer un combate en el cual el señor Sceptile sea capaz de lucirse ¿Por qué? Porque creo que hasta ahora en el canal no habéis tenido ninguno con el que uno de los componentes más importantes del equipo sea capaz de lucirse Como ya he dicho al principio, y nada, simplemente vamos a buscar un combate y a ver que tal nos sale Simplemente espero poder utilizarlo y ver si funciona o no, que a ver, yo sé que funciona pero quiero que vosotros también lo podáis ver Vale, pues os voy a intentar comentar un poco antes de encontrar otro contrincante lo que me acaba de pasar Y es que hemos encontrado un combate con un equipo que era de Hard Trick Room, ok Hemos empezado super bien los dos primeros turnos, en el tercer turno hemos fallado un Fuego Fatuo a por un Glastrier, ok, ya estoy bien Pero luego ese Glastrier se ha cargado uno de nuestros Pokémon importantes, vale Claro, he sacado a Tapu Fini y se me ha olvidado por completo una cosa Y es que el campo de Fini pues evita lo que viene a ser las quemaduras No, no, quemaduras y cualquier problema de estado Claro, he tirado de lo que viene a ser un Fuego Fatuo y pues nada, a partir de ahí pues todo ha ido mal Y nada, a ver, en este combate, a ver, sinceramente lo siento mucho pero creo que Sceptile no va a poder entrar O sea, para qué mentir, o sea, aquí qué va a ser, no va a ser nada literalmente Con mucho podría hacer algo contra el Urshifu y ya, pero... Uf, no sé yo, eh, no sé yo, el resto no puede hacer nada, vale ¿Qué vamos a hacer aquí? Voy a intentar entrar con... A ver, podría entrar Fini y Sceptile pero es que no me rentaría inicialmente, vale Incine Roar tiene que entrar, sí o sí, pero creo que lo voy a dejar en la back Así que yo, por lo menos, podría entrar Mol 3 Tornadus, ok Vale Incine Roar creo que va a venir bien, ok Y podríamos sacar o bien a Metagross o bien a Fini Metagross o Fini Bueno, incluso, a ver, es que Mol 3 aquí no va a ser gran cosa Vamos a ir tal que así, vale Vamos a ir con Fini y con Incine Roar Hoy, por desgracia, tampoco vamos a poder hacer el debut de Sceptile Pero bueno, era la idea de hoy ¿Para qué mentir? Era la idea Pero, claro, es que a ver, el primer combate que hemos hecho nos ha salido No ha salido mal, por así decirlo Bueno, sí, ha salido mal, para qué mentir Pero, no sé, podría haber estado mejor si me hubiese dado cuenta De lo que viene a ser el campo Pero es que soy tan inteligente que se me olvidó ¿Qué se le va a hacer? Son cosas que pasan básicamente Se te olvida una cosa No necesito que se tienes prisa a lo mejor por terminar lo que viene a ser la ronda y demás Y se te olvida, pero bueno Vale, Clefairy junto a Urshifu Brusco, ok Esto por lo menos me puede valer inicialmente Vale Voy a tirar aquí de Viento a Fin Vale Y podríamos cambiar aquí por Incine Roar Pero claro, es que me va a meter un toñazo Así que creo que la mejor opción Va a ser tirar de D-Max Para poder aguantarlo E incluso, mira, más que el Viento a Fin Vale Me la voy a jugar Tiene un Kartana en el equipo Es probable que ese Kartana sea la Sash Ok Y voy a ir aquí con Maxi Metal Si ese Kartana es la Sash El Urshifu cae de un golpe El Urshifu, si ese Kartana es la Sash Urshifu cae de un golpe Si no tiene EBS, ojo en defensa especial ¿Por qué? Porque básicamente Hemos visto en otro vídeo del canal Si mal no recuerdo el de anteayer Puede ser, a lo mejor me estoy equivocando Vale, vale, vale Iba a decir yo, ostras, ¿quién ha sido su D-Max? Pero no, no ha hecho D-Max por ahora Ok Y como digo, en si anteayer Si mal no recuerdo Visteis en el canal Que básicamente un Tornado Es capaz de cargarse A un Urshifu siniestro Sin Sash Ojo de un único Tajo Aéreo ¿Por qué? Porque pega por dos Y es por Stab también Y veamos exactamente Si podemos o no cargárnoslo Si es el de la Sash o no Se protege con Cliffeiri Me da igual Me da absolutamente lo mismo Por favor, dime que Pegamos en primer lugar Vale, pegamos en primer lugar Tajo Aéreo Dime que no es la Sash Dime que no es la Sash Dime que no es la Sash Vale, pues sí que lo aguanta Vale, pues este ¡Oh, amedrenta! Perfecto, sí señor Perfectísimo, perfectísimo Vale, Maxi Metal Ahí está Vamos a quitarle lo suyo Y de otro Maxi Metal Creo que debería caer Así que... Vamos a ver Qué podemos hacer exactamente Vale Yo creo que... A ver, lo suyo sería Tirar tal que un Bombalodo Pero es que de un Bombalodo No creo que vaya a caer El otro señor Vale Pero a ver, es la mejor opción Tirar tal que así Vale Y además Maxi Metal de nuevo por aquí Seguramente hará un Follow Me En este turno O bien cambiará Así que vamos a ir tal que así Vale Pero es que no sé exactamente Qué es lo que va a ser Y como iba diciendo Seguramente Sashifo O bien es a Soulvest Luego si no tengo la opción De mirarlo Lo miraremos Porque como digo A no ser que tenga El anterior no hubiese tenido Todos los Ips y demás Vale, ahí está el señor Creo que no va a caer De un Bombalodo Creo que no debería caer De un Bombalodo Como bien digo No debería caer No debería No debería No debería Veamos Y casi por poquito Pero no cae Por poquito Pero no cae Va con golpe oscuro Seguramente a por el ¿A por quién? A por Tornadus Y lo tumba Obviamente lo tumba Ha sido crítico Bueno, de hecho El golpe oscuro siempre es crítico Pero tener en cuenta Ahora lo siguiente Hemos perdido Tornadus Ok No tenemos el viento afín Me da un poco igual Y su Pokémon Digamos Que podría hacerme mucho daño Está ahora mismo La B O sea, está ahora mismo Canceladísimo Sí, canceladísimo Se puede decir Inconveniente ¿Qué Pokémon puedo sacar ahora Para reventarlo? Porque claro Bueno, claro Incinerroar con Fake Out Claro, claro, claro Puedo sacar Incinerroar Fake Out Y ya ¿Cuál es el inconveniente? ¿Cuáles son sus otros dos Pokémon? Porque no lo sabemos ¿Cómo sea ahora? Es un Durus Dime que no es un Durus Por favor Vale, es Rotom Perfecto Esto viene bien Tener en cuenta Que nosotros somos A Soulbest Con respecto a Metagross se refiere ¿Vale? Y tenemos detrás A un señor Que lo voy a hacer muy bien Así que lo que voy a hacer Es tirar de Fake Out Por aquí ¿Vale? No me ha caído un Fake Out O eso creo No puedo tirarle Maxi Temblor Voy a tirarle de Maxi Helada Por si nos pone el clima Que es muy probable A ver Es que a ver El inconveniente es ese Creo que sí voy a tirar De Maxi Helada ¿Vale? Por si acaso Por como digo Si por algún casual Termina metiendo ahora Un Max Ignición Lo podemos aguantar Perfectamente A no ser que venga Con Nasty Plot Ahí sí que creo Que no lo aguantamos ¿Vale? Pero si viene con Max Ignición Que es probable Es muy probable Lo que va a pasar Es que lo vamos a aguantar Y le vamos a cambiar el clima Por ende En el siguiente turno Va a tener que meter Otro Max Ignición Para poder cambiar el clima ¿Y qué voy a hacer? Voy a cambiar a Fini Así de simple Y de hecho Va a ser su D-Max Va a venir con Max Ignición Como bien digo Lo vamos a aguantar Porque somos a Saulvest Y somos 2-5-2 en PS Por ende Deberíamos poder aguantarlo Deberíamos Eh... ¿What? ¿Cómo? Esto me acaba de sorprender Un montón Porque no me lo esperaba O sea No me esperaba Que viniese con Urshifu D-Max ¿Qué sentido tiene esto? Se protege con Rotom O sea ¿What? Eh... Compañero ¿Estás bien? Fakeout A ver Seguramente el toñazo Que nos vamos a llevar Va a ser un Maxi Point ¿What? Esto no lo termino de entender O sea Esto de verdad No lo termino de entender Eh... Creo que era también Un puesto 10.000 Puede ser Me estoy equivocando ¿Pero qué es esto? O sea ¿What? No lo comprendo De verdad No lo comprendo No soy capaz de comprender Qué acaba de pasar ahora mismo No voy a mentir Es que no soy capaz de comprender Qué es lo que ha pasado Porque es que A ver Eh... ¿Por qué? O sea ¿Esto por qué? De verdad O sea ¿Esto por qué? ¿Por qué D-Max Urshifu? Si podría haber hecho D-Max a Rotom Y hacerme muchísimo más daño O sea No entiendo nada De verdad Es que no lo comprendo No lo termino de comprender Y por cierto Incine Roar No se le activa la valla No sé por qué La verdad A lo mejor no estamos a rango todavía Pero bueno Y saca 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 Eh... Cartana Vale Pues me voy a guardar Incine Roar Ok Y voy a pegar ahora Vale ¿Cuál es el otro que nos quedan? Es Fini Vale Es Fini Ok estoy bien Voy a cambiar a Cartana Como bien digo por Fini No voy a venir con un Jaula En el slot de Cartana O eso espero Perdón En el slot de Incine Roar Y voy a ir con Pues no sé Ah vale Me he equivocado Hace un par de días os dije Que Psicocorte tenía potencia de 90 Pero no tenía potencia de 70 Se me ha olvidado por completo Y... Pues voy a ir yo que sé Con Psicocorte Incluso A ver Podría intentar cambiar Pero es que no me va a dejar Porque básicamente Incine Roar Ya está en el campo Como veis O sea que Va a ser jugársela Pegar Y aguantar un poquito Voy a ir mejor dicho con Esto por aquí Con Psicocorte Para pegarle por Stab Y ahora cuando le quitamos Pero es que No me hace sentido Lo que ha hecho O sea Es que de verdad Me acaba de dejar loco Porque es que no sé Por qué lo ha hecho No lo entiendo Literalmente es que no lo entiendo Nebulogenesis Y por algún casual Me venía a quemar No va a poder Y por cierto Si me notáis un poco La voz un tanto rara Es que ayer Literalmente Tuve que grabar O mejor dicho Grabé un... ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Una repartición de Eps Y estuve como 30 minutos Grabando Y... ¡Uh! Lo aguanta el señor Sí señor Así me gusta hombre Así me gusta Espectacular Jesucristo Lo llamaban Jesucristo Lo llamaban Psicocorte No sé cuánto le vamos a quitar Bastante Oye Bastante Para no ser crítico Y tiene vaya sidra seguro Tiene vaya sidra 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 Efectivamente Tiene vaya sidra Vale Y como iba diciendo Ayer tuve que grabar Lo que viene a ser un... ¿Cómo hacer una repartición de Eps? Porque lo tenía apuntado ya en la agenda Tiempo Y estuve literalmente Creo que fueron 32 33 minutos de grabación Es una maldita locura Voy a protegerme por aquí Vale Y aquí voy a cambiar A Incinerroar ¿Por qué? Porque va a ir a por Metagross Muy probablemente Y no me interesa Y como digo en sí Pues seguramente lo tendréis Por el canal esta semana Muy seguramente ¿Cuándo? No lo sé No voy a mentir No tengo ni la... O sea no tengo ni la más remota idea Para que mentir Pero seguramente lo tendréis prontito Porque me apetece Para que mentir Y así pues para que veáis exactamente Cómo hago yo las reparticiones de Eps Que no es que sea muy complicado A decir verdad Pero bueno Solamente hice un ejemplo de un Pokémon Vale, Oja Udo Lo he hecho mal él aquí Ok, perfecto Y viene con Rayo Rayo y me he protegido también Así que perfecto Sí señor Y ahora lo suyo sería Sé que un Rayo Debería aguantarlo Básicamente porque está un menos 2 Así que lo que voy a hacer Es tirar de Fake Out A Cartana Y voy a hacer un... Vale, ahí se activa la valla Perfecto Antes me estaba quejando Porque no estaba a Rango D todavía Pero bueno, ahí está Perfectísimo Voy a hacer Fake Out Y voy a hacer Agua Lodosa ¿Por qué? Porque Agua Lodosa va a hacer mucho daño Es cierto que es poco eficaz Contra Cartana Pero tener en cuenta Que su defensa física Perdón, su defensa especial Es pésima Literalmente es pésima Así que vamos exactamente Con qué va a venir Y como digo Es que desde que ha hecho Urshifu D-Max Es que me ha dejado Loco O sea no sé por qué lo ha hecho De verdad es que no voy a mentir No sé por qué lo ha hecho Se protege con Rotom Vale, pues lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Para qué mentir Lo ha hecho bastante bien Ahí va el Fake Out Vale, vamos a quitar poquísimo Ahí está Es que no le quitamos nada Literalmente A Medrenta Y dime por favor Que el Agua Lodosa lo baja Dime que lo baja Dime que lo baja Dime que lo baja No lo fallamos Vale, bien No lo fallamos Y a ver cuánto le quitamos Y pues no le quitamos nada ¿Esa Saulvest? Bueno, claro No es muy eficaz Hasta ahí bien Pero no termino de comprenderlo Voy a hacer la misma jugada Que antes Voy a hacer Protect Y voy a cambiar Incinerroar Ok Básicamente porque creo Que me puede venir bien Para el siguiente turno Voy a hacer tal que así ¿Vale? Y voy a sacar aquí a Metagross No creo que vaya a ir por Incinerroar En el caso de que sí Pues me da igual Porque se va a cargar A lo que viene a ser El Metagross Y bueno Lo único malo es que claro Luego el menos uno Que le he hecho Pues no lo va a tener O sea, literalmente Voy a haber cambiado En lugar de Incinerroar A Fini Vale Pero claro A Fini también se lo hubiese cargado Así que Creo que la jugada más conservadora Es Metagross ¿Vale? Protección con Fini Ahí está No sé si lo habrá visto No sé si lo habrá visto Para que mentir Espada Santa Vale, sí que lo ha visto Y se lo carga Perfecto Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien él aquí Lo ha hecho bastante bien él aquí Para que mentir Y Ultra Impulso Me da igual Que este es neutro Creo que ahora se queda neutro Puede ser Rayon Está un menos dos Creo que podría aguantarlo Creo que podría aguantarlo Creo Vale, deja de granizar Justo ahora Bien Pues como digo Sacamos a Incinerroar Voy a tirar de Fakeout De nuevo Y en lugar de ir con Es que no sé con qué ir exactamente Creo que voy a ir con Viento y Hielo Para poder hospedear un poquito Para ser un poquito más rápido No creo que aún menos Uno Kartana Vaya a ser más rápido Que Fini Pero seguramente hay que ir sin error Sí, voy a ir con Viento y Hielo Como bien digo Y con Fakeout Por aquí de nuevo Sé que le vamos a quitar nada Literalmente Pero bueno Y a ver, a ver, a ver Yo antes pensé Como digo Que con el agua a los dos Lo hubiésemos quitado más Para que mentir Pero No O sea, no No lo hemos quitado tanto Como me esperaba Vamos a ver qué va a ser Se lo está pensando demasiado Cuando la jugada está clara Si tienes Protect en ambos As Protect Simple Pero bueno No sé A lo mejor no tiene Protect Ni detección en el Kartana Se protege el Rotom Clarísimo Clarísimo que va a ser Protect en Rotom El otro pues no ha hecho Protect Ok Fakeout Vamos a quitar algo Y ahora el Viento y Hielo Te va a bajar en un nivel La velocidad Lo cual me va a venir muy bien Me da igual que al Rotom No le hagamos nada Sinceramente Me da absolutamente lo mismo Le bajamos un nivel La velocidad Y no me quiero confiar Vale Oh Pedazo de golpe O sea, para ser con 55 de potencia Y no pegar por Stab Ni nada Pues está bastante bien No sé si jugármela ahora mismo Vale Vale, no sé si jugármela Quiero ver exactamente Cómo está ese Kartana Está un menos uno Tanto en ataque Como en precisión Como en velocidad Ojo Creo que un menos uno En velocidad Debería ser más rápido Yo con Fini Creo Así que voy a ser tal que así Me la voy a jugar Esto va a ser jugárselo un poco Y voy a ir a por Kartana Y quitármelo ya de encima Porque Rotom Como digo, no me es un problema Ahora mismo Va con Rayo Lo voy a aguantar bien Lo voy a aguantar bien Encima va por el Incinerroar What? Espada Santa Vale, es más rápido que yo No puede ser Oh, Dios mío Esa Santa precisión Muy bien, muy bien Perfecto Nada, este combate está ganado Ish, qué bien O sea, qué bien Madre mía Ese Agualdosa de antes Con una bajada en precisión Me ha venido Que ni pintado Lo único malo es que Claro, como digo Pensé que a un menos uno El Tapu Fini sería más rápido Pero se ve que no Claro, es que Se me ha olvidado por completo Que este Fini No es un 2-5-2 No, perdón 2-5-2 No tiene EPS en velocidad Ni uno Así que Comprensible, comprensible Y nada, o sea Este combate Ya por mucho que quiera alargarlo A no ser que tenga Bueno, si tuviese el campo eléctrico Nada Se ha interrumpido la conexión Con el otro jugador Así que de suponer Que directamente Lo que ha hecho Ha sido salir del juego O bien apagar la consola Y nada Pues simplemente Espero que os haya gustado este combate La verdad es que Ha sido un poco raro Para qué mentir Ha sido un poco demasiado raro Pero bueno A mí me ha gustado grabarlo Para qué mentir Y nada Pues lo dicho Simplemente espero que os haya gustado De ser así Podéis dejar un buen like Una buena suscripción Activar la campanita Como bien digo Así como dejarme en los comentarios Que Pokémon queréis ver En un futuro en el canal Y también Recordar que tenéis el código De este equipo Y del equipo de ReyLQ Junto a Zapto Puscalar en la descripción Así como el link de Twitter El link de Discord Y de Instant Gaming Por si queréis comprar Juegos DLCs Etcétera Y apoyar el canal Y una vez dicho esto Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao